Capítulo 56 de la historia verdadera de la conquista de la nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Cómo nos dieron guerra en México y los combates que nos daban y otras cosas que pasamos. Como Cortés vio que en Tezcuco no nos habían hecho ningún recibimiento ni un dado de comer, sino mal y por mal cabo, y que no hallamos principales con quién hablar, y lo vio todo remontado y de mal arte, y venido a México lo mismo, y vio que no hacía en Tianguiz sino todo levantado, y oyó a Pedro de Alvarado de la manera y desconcierto con que les fue a dar guerra, y parece ser había dicho Cortés en el camino a los capitanes de Narváez, alabándose de sí mismo el gran acato y mando que tenía, y que por los caminos le saldrían a recibir y hacer fiestas, y que darían oro, y que en México mandaba tan absolutamente así el gran Montezuma como a todos sus capitanes, y que le darían presentes de oro como solían, y viendo que todo estaba muy al contrario de sus pensamientos, que aún de comer no nos daban, estaba muy airado y soberbio con la mucha gente de españoles que traía, y triste y mohino. Y en este instante envió el gran Montezuma dos de sus principales a rogar a nuestro Cortés que le fuese a ver, que le quería hablar, y la respuesta que les dio dijo, vaya para perro, que un tianguez no quiere hacer ni de comer no nos manda dar. Y entonces, como aquello le oyeron a Cortés nuestros capitanes, que fue Juan Velázquez de León, y Cristóbal de Oliz, y Alfonso de Ávila, y Francisco de Lugo, dijeron, Señor, temple su ira, y mire cuánto bien y honra nos ha hecho este rey de estas tierras, que es tan bueno, que por si por él no fuese, ya fuéramos muertos, y nos habrían comido. Y mire que hasta las hijas le ha dado. Y como esto oyó Cortés, se indignó más de las palabras que le dijeron, como parecían de reprensión, y dijo, qué cumplimiento yo de tener con un perro que se hacía con Narváez secretamente, y ahora veis que a un de comer no nos dan. Y dijeron nuestros capitanes, esto nos parece que debe hacer, y es buen consejo. Y como Cortés tenía allí en México tantos españoles, así de los nuestros como de los de Narváez, no se le daba nada por cosa ninguna, y hablaba tan airado y descomedido. Por manera que tornó a hablar a los principales que dijesen a su señor Montezuma, que luego mande a hacer tianguez y mercados, sino que hará y que acontecerá. Y los principales bien entendieron las palabras injuriosas que Cortés dijo de su señor, y aún también la reprensión que nuestros capitanes dieron a Cortés sobre ello. Porque bien los conocían que habían sido los que solían tener en guarda a su señor, y sabían que eran grandes servidores de Montezuma. Y según y de la manera que lo entendieron, se lo dijeron a Montezuma, y de enojo o porque ya estaba concertado que nos diese en guerra, no tardó un cuarto de hora que vino un soldado a gran prisa, muy mal herido, que venía de un pueblo que está junto a México, que se dice Tacuba, y traía unas indias que eran de Cortés, y la una hija de Montezuma que parece ser se las dejó guardar allí al señor de Tacuba, que eran sus parientes del mismo señor. Cuando fuimos a lo de Narváez, y dijo aquel soldado que estaba toda la ciudad y camino por donde venía lleno de gente de guerra, con todo género de armas, y que le quitaron las indias que traía, y le dieron dos heridas, y que si no se las soltara, que le tenían ya sido para meterle una canoa y llevarla a sacrificar, y habían deshecho un puente. Y desde que aquello yo Cortés y algunos de nosotros, ciertamente nos pesó mucho, porque bien entendido teníamos lo que solíamos batallar con indios, la mucha multitud que de ellos se suelen juntar, y que por bien que peleásemos y aunque más soldados trajésemos ahora, que habíamos de pasar gran riesgo de nuestras vidas y hambres y trabajos, especialmente estando en tan fuerte ciudad. Pasemos adelante y digamos que luego Cortés mandó un capitán, que se decía Diego de Hordaz, que fuese con 400 soldados, y entre ellos los más, ballesteros y escopeteros, y algunos de a caballo, y que mirase que era aquello que decía el soldado que había venido herido y trajo las nuevas, y que si viese que sin guerra y ruido se pudiese apaciguar, lo pacificase. Y como fue Diego de Hordaz de la manera que le fue mandado con sus 400 soldados, aún no hubo bien llegado a media calle, por donde iba, cuando le salen tantos escuadrones mexicanos de guerra y otros muchos que estaban en las azoteas, y le dieron tan grandes combates que le mataron a las primeras arremetidas 18 soldados, y a todos los más hirieron, y al mismo Diego de Hordaz le dieron heridas. Por manera que no pudo pasar un paso adelante, sino volverse poco a poco al aposento, y al retraer le mataron a otro buen soldado que se decía Lezcano, que con un montante había hecho cosas de muy esforzado varón. Y en aquel mismo instante, si muchos escuadrones salieron a Diego de Hordaz, muchos más vinieron a nuestros aposentos, y tiran tanta vara y piedras con ondas y flechas, que nos hicieron en la aquella vez sobre 46 hombres heridos, y 12 murieron de las heridas. Y estaban tantos guerreros sobre nosotros, que Diego de Hordaz, que se venía retrayendo, no podía llegar a los aposentos por mucha guerra que le daban, unos por detrás y otros por delante, y otros desde las azoteas. Pues quizá no aprovechaba mucho nuestros tiros, ni escopetas, ni ballestas, ni lanzas, ni estocadas que les dábamos, ni nuestro buen pelear, que aunque les matábamos y heríamos muchos de ellos, por las puntas de las espadas y lanzas se nos metían. Con todo esto cerraban sus escuadrones, y no perdían punto de su buen pelear, ni les podíamos apartar de nosotros. Y en fin, con los tiros y escopetas, y ballestas, y el mal que les hacíamos destocadas, tuvo tiempo de entrar Hordaz en el aposento, que hasta entonces, y aunque quería, no podía pasar, y con sus soldados bien heridos y 14 menos. Y todavía no cesaban muchos escuadrones de darnos guerra, y decirnos que éramos como mujeres, y nos llamaban de bellacos, y otros vituperios. Y aún no ha sido nada todo el daño que nos han hecho hasta ahora, a lo que después hicieron. Y es que tuvieron tanto atrevimiento, que unos dándonos guerra por unas partes, y otros por otra, entraron a ponernos fuego en nuestros aposentos, que no nos podíamos valer con el humo y fuego, hasta que se puso remedio con derrocar sobre él mucha tierra, y atajar otras alas por donde venía el fuego, que verdaderamente allí dentro creyeron de quemarnos vivos. Y duraron estos combates todo el día, y aún la noche estaban sobre nosotros tantos escuadrones de ellos, y tiraban varas y piedras y flechas a bulto, y piedra perdida, que de lo del día y lo de entonces, estaban todos aquellos patios y suelos hechos parvas de ellos. Pues nosotros, aquella noche en curar heridos, y en poner remedio en los portillos que habían hecho, y en apercibirnos para otro día, en esto se pasó. Pues desde que amaneció, acordó nuestro capitán, que con todos los nuestros y los de Narváez, saliésemos a pelear con ellos, y que llevásemos tiros y escopetas y ballestas, y procurásemos de vencerlos, al de menos que sintiesen más nuestras fuerzas y esfuerzo mejor, que el del día pasado. Y digo que si nosotros teníamos hecho aquel concierto, que los mexicanos tenían concertado lo mismo, y peleábamos muy bien, mas ellos estaban tan fuertes, y tenían tantos escuadrones, que se remudaban de rato en rato, aunque estuvieran allí, diez mil héctor estroyanos y tantos roldanes. No les pudieran entrar, porque saberlo ahora, yo aquí decir cómo pasó, y vimos el tesón en el pelear. Digo que no los sé escribir, porque ni aprovechaban tiros, ni escopetas, ni ballestas, ni apechugar con ellos, ni matarles treinta ni cuarenta de cada vez que arremetíamos, que tan enteros y con más vigor, peleaban que al principio. Y si algunas veces les íbamos ganando alguna poca de tierra o parte de calle, hacían que se retraían, era para que les siguiésemos por apartarnos de nuestra fuerza y aposento, para dar más a su salvo en nosotros, creyendo que no volveríamos con las vidas a los aposentos, porque al retraer nos hacía mucho mal. Pues para pasar a quemarle las casas, ya he dicho en el capítulo, que de ello habla, que de casa en casa tenían un puente de madera levadiza, alzábanle y no podíamos pasar, sino por agua muy honda, pues desde las azoteas, los cantos y piedras y varas, no los podíamos sufrir, por manera que nos maltrataban y herían muchos de los nuestros. Y no sé yo para qué lo escribo así, tan tibiamente, porque unos tres o cuatro soldados que se habían hallado en Italia, que allí estaban con nosotros, juraron muchas veces a Dios que guerras tan bravosas jamás habían visto en algunas que se habían hallado entre cristianos y contra la artillería del rey de Francia ni del gran turco. Ni gente como aquellos indios, con tanto ánimo para cerrar los escuadrones, vieron, y porque decían otras muchas cosas y causas que daban a ello, como adelante verán. Y quedarse a aquí, y diré cómo con harto trabajo nos retragimos a nuestros aposentos y todavía muchos escuadrones de guerreros sobre nosotros, con grandes gritos y trompetillas y atambores, llamándonos de bellacos, y para poco, que no sabamos atenderles todo el día en batalla, sino volvernos retrayendo. Aquel día mataron otros diez o doce soldados, y todos volvimos bien heridos, y lo que pasó de la noche fue en concertar para de ahí a dos días saliésemos todos los soldados cuantos sanos había en todo el real, y con cuatro ingenios a manera de torres que se hicieron de madera, bien recios, en que pudiesen ir debajo de cualquiera de ellos veinticinco hombres, y llevaban sus ventanillas y agujeros en ellos para ir los tiros, y también iban escopeteros y ballesteros, y junto con ellos habíamos de ir otros soldados escopeteros y ballesteros, y los tiros y todos los demás y los de a caballo a hacer algunas arremetidas. Y hecho este concierto, como estuvimos aquel día, que entendíamos en la obra en fortalecer muchos portillos que nos tenían hechos, no salimos a pelear aquel día. No sé cómo lo diga los grandes escuadrones de guerreros que nos vinieron a los aposentos a dar guerra, no solamente por diez o doce partes, sino por más de veinte, porque en todos estábamos repartidos, y en otras muchas partes, y entre tanto que los adobamos y fortalecíamos, como dicho tengo, otros muchos escuadrones procuraban entrarnos en los aposentos en escala vista, que ni por tiros, ni ballestas, ni escopetas, ni por muchas arremetidas y estocadas, les podían retraer. Pues lo que decían que en aquel día no había de quedar ninguno de nosotros, y que habían de sacrificar a sus dioses nuestros corazones y sangre, y con las piernas y brazos que bien tendrían para hacer hartazgos y fiestas, y que los cuerpos echarían a los tigres y leones y víboras y culembras que tienen encerrados, que se harten de ellos, y que aquel efecto a dos días que mandaron que no les diesen de comer, y que el oro que teníamos sabíamos que habríamos mal gozo de él y de todas las mantas, y a los de Tlaxcala, que con nosotros estaban, les decían que los meterían en jaulas a engordar, y que poco a poco harían sus sacrificios con sus cuerpos. Y muy afectuosamente decían que les diésemos a su señor Gran Muotezuma, y decían otras cosas, y de noche a sí mismo, siempre muchos silbas y voces y rociada de vara y piedra y flecha. Y desde que amaneció, después de encomendarnos a Dios, salimos de nuestros aposentos con nuestras torres, que me parece a mí que en otras partes donde me he hallado en guerra, en cosas que bien han sido menester, les llaman muros y mantas. Y con los tiros y escopetas y ballestas delante, y los de a caballo haciendo algunas arremetidas, y como he dicho, aunque les matábamos muchos de ellos, no aprovechaba cosa para hacerles volver las espaldas, sino que si muy bravamente habían peleado los días pasados, muy más fuertes y con mayores fuerzas y escuadrones estaban este día. Y todavía determinamos que, aunque a todos costase la vida, de ir con nuestras torres ingenios hasta el Gran Q del Huichilobos. No digo por extenso los grandes combates que en una casa fuerte nos dieron, ni diré cómo los caballos los herían ni nos aprovechábamos de ellos, porque aunque arremetían a los escuadrones para romperlos, tirabanles tanta flecha y vara y piedra que no se podían valer por bien armados que estaban. Y si los iban alcanzando, luego se dejaban caer los mexicanos a su salvo en las acequias y laguna donde tenían hechos otros manparos para los de a caballo, y estaban otros muchos indios con lanzas muy largas para acabar de matarlos, así que no aprovechaba cosa ninguna. Pues apartarnos a quemar ni deshacer ninguna casa era por demás, porque como he dicho están todas en el agua y de casa en casa una puente levadiza. Pasarla a nado era cosa muy peligrosa, porque desde las azoteas tenían tanta piedra y cantos y manparos que era cosa perdida ponernos en ello. Y además de esto, en algunas casas que les poníamos fuego, tardaba una casa en quemarse un día entero y no se podía pegar fuego de una casa a otra lo uno por estar apartadas una de otra y el agua en medio y lo otro ser de azoteas. Así que eran por lo demás nuestros trabajos en aventurar nuestras personas en aquello. Por manera que fuimos hasta el gran Q de sus ídolos y luego de repente suben en él más de cuatro mil mexicanos sin otras capitanías que en ellos estaban con grandes lanzas y piedra y vara y se ponen en defensa y nos resistieron la subida un buen rato que no bastaban las torres ni los tiros ni ballestas ni escopetas ni los de a caballo porque aunque querían arremeter los caballos había unas losas muy grandes empedrando todo el patio que se iban los caballos pies y manos y eran tan lisas que caían y como desde las gradas del alto Q nos defendían el paso y un lado y a otro teníamos tantos contrarios y aunque nuestros tiros llevaban diez o quince de ellos las tocadas y arremetidas matábamos otros muchos cargaba tanta gente que no les podíamos subir al alto Q y con gran concierto tornamos a porfiar sin llevar las torres porque ya estaban desbaratadas y les subimos arriba aquí se mostró Cortés muy valiente como siempre lo fue oh que pelear y fuerte batalla que allí tuvimos era cosa de notar vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas y otros muertos y quiso nuestro señor que llegamos a donde solíamos tener la imagen de nuestra señora y no la hallamos que pareció según supimos que el gran Montezuma tenía devoción en ella y la mandó a guardar y pusimos fuego a sus ídolos y se quemó un buen pedazo de la sala con los ídolos huichilobos y Tezcatepuca entonces nos ayudaron muy bien los trascaltecas pues ya hecho esto estando que estábamos unos peleando y otros poniendo el fuego como dicho tengo ver los papas que estaban en este gran Q y sobre tres o cuatro mil indios todos principales ya que nos bajábamos cuando nos hacían venir rodando seis gradas y un diez abajo y hay tanto que decir de estos escuadrones que estaban en los pretiles y con cavidades del gran Q tirándonos tanta vara y flecha que así a unos escuadrones como a los otros no podíamos hacer cara acordamos con mucho trabajo y riesgo de nuestras personas devolvernos a nuestros aposentos los castillos desechos y todos heridos y dieciséis muertos y los indios siempre aprestándonos y otros escuadrones por las espaldas que quien no nos vio aunque aquí más claro lo diga yo no lo sé significar pues aún no digo lo que hicieron los escuadrones mexicanos que estaban dando guerra en los aposentos en tanto que andábamos fuera y la gran porfía y tesón que ponían de entrarles en esta batalla prendimos dos papas principales que Cortés nos mandó que los llevasen a buen recaudo muchas veces he visto pintada entre los mexicanos y Tlaxcaltecas esta batalla y su vida que hicimos en este gran Q y tienenlo por cosa muy heroica que aunque nos pintan a todos nosotros muy heridos corriendo sangre y muchos muertos en retratos que tienen de ello hecho en mucho lo tienen esto de poner fuego al Q y estar tanto guerrero guardándolo y en los pretiles y concavidades y otros muchos indios abajo en el suelo y patios llenos y en los lados y otros muchos y desechas nuestras torres como fue posible subirle dejemos de hablar de ello y digamos como con gran trabajo tornamos a los aposentos y si mucha gente nos fueran siguiendo y daban guerra otros muchos estaban en los aposentos que ya les tenían derrocadas unas paredes para entrarles y con nuestra llegada cesaron mas no de manera que en todo lo que quedó del día dejaban de tirar vara y piedra y flecha y en la noche grita y piedra y vara dejemos de su gran tesón y por fía que siempre la contina tenían de estar sobre nuestros aposentos como he dicho y digamos que aquella noche se nos fue en curar heridos y enterrar los muertos y en aderezar para salir otro día a pelear y en poner fuerzas y mamparos a las paredes que habían derrocado y otros portillos que habían hecho y tomar consejo cómo y de qué manera podríamos pelear sin que recibiésemos tantos daños ni muertes y en todo lo que platicábamos no hallábamos remedio ninguno pues también quiero decir las maldiciones que los de Narváez echaban a Cortés y las palabras que decían que renegaban de él y de la tierra y aún de Diego Velázquez que acá les envió que bien pacíficos estaban en sus casas en la isla de Cuba y estaban embelesados y sin sentido volvamos a nuestra plática que fue acordado de demandarle espaces para salir de México y desde que amaneció vienen muchos más escuadrones de guerreros y vienen muy de hecho y nos cercan por todas partes los aposentos y si mucha piedra y flecha tiraban de antes muchas más espesas y con mayores alaridos y silbos vinieron este día y otros escuadrones por otras partes procuraban de entrarnos que no aprovechaban tiros ni escopetas y aunque les hacían harto mal y viendo todo esto acordó Cortés que el gran Montezuma les hablase desde una azotea y les dijese que cesasen las guerras y que nos queríamos ir de su ciudad y cuando al gran Montezuma se lo fueron a decir de parte de Cortés dice que dijo con gran dolor ¿qué quiere ya de mí Malinche? que yo no deseo vivir ni oírle pues en tal estado por su causa mi aventura me ha traído y no quiso venir y aún dicen que dijo que ya no le quería ver ni oír a él ni a sus falsas palabras ni promesas ni mentiras y fue el padre de la Merced y Cristóbal de Oliz y le hablaron con mucho acato y palabras muy amorosas y dijo Montezuma yo tengo creído que no aprovecharé cosa ninguna para que hacese la guerra porque ya tienen alzado a otro señor y han propuesto de no os dejar salir de aquí con la vida y así creo que todos vosotros sabéis de morir y volvamos a los grandes combates que nos daban que Montezuma se puso a pretil de una azotea con muchos de nuestros soldados que le guardaban y les comenzó a hablar con palabras muy amorosas que dejasen la guerra y que nos iríamos de México y muchos principales y capitanes mexicanos bien le conocieron y luego mandaron que callasen sus gentes y no tirasen varas ni piedras ni flechas y cuatro de ellos se llegaron en parte que Montezuma les podía hablar y ellos a él y llorando le dijeron oh señor y nuestro gran señor y como nos pesa de todo vuestro mal y daño y de vuestros hijos y parientes hacemos saber que ya hemos levantado a un vuestro pariente por señor y allí le nombró como se llamaba que se decía Coadlavaca señor dictapalapa que no fue Guautemuz el que luego fue señor y más dijeron que la guerra que le habían de acabar y que tenían prometido a sus ídolos de no dejarla hasta que todos nosotros muriésemos y que rogaban cada día a su huichilobos y tezcatepuca que le guardase libre y sano de nuestro poder y como saliese como deseaban que no le dejarían de tener muy mejor que de antes por ser señor y que les perdonase y no hubieron bien acabado el razonamiento cuando en aquella sazón tiran tanta piedra y vara que los nuestros que les rodeaban desde que vieron que entre tanto que hablaba con ellos no daban guerra se descuidaron un momento de rodearle de presto y le dieron tres pedradas una en la cabeza otra en un brazo y otra en una pierna y puesto que le rogaban se curase y comiese y le decían sobre ello buenas palabras no quiso antes cuando no nos catamos vinieron a decir que era muerto y Cortés lloró por él y todos nuestros capitanes y soldados y hombres hubo entre nosotros de los que le conocíamos y tratábamos de que fue tan llorado como si fuera nuestro padre y no nos hemos de maravillar de ello viendo que tan bueno era y decían que había 17 años que reinaba y que fue el mejor rey que en México había habido y que por su persona había vencido tres desafíos que tuvo sobre las tierras que se jodó y pasemos adelante fin del capítulo 56 ¡Gracias!